Gracias por esperarnos, seguimos aquí en Tiempo de Deportes, aquí en Señal 26 de Cable 1 y también por Facebook en Tiempo de Deportes, c1 arroba gmail.com y también en Cable 1 Melo. Estamos compartiendo este programa en este viernes en directo para hablar a continuación de la selección sub-15 que va a participar en el próximo campeonato sudamericano en Argentina. Ya partió en la jornada de ayer la selección que dirige justamente allí, que va a participar representando nuestro país. Está integrado por Rodrigo Fernández de Liverpool, Santiago Merníez de Defensor, Ignacio Suárez de Nacional, Axel Barreto de Defensor, Matías González de Peñarol, Enzo Siri de Danubio, Joaquín Sosa de Nacional, Mateo Cano de Danubio, Pedro Milanz de Juventud, Ignacio Velázquez de Nacional, Lucas Benítez de Danubio, Agustín Darrocha de Nacional, Braulio Guisolfo de Peñarol, Diego Méndez de Peñarol, Vicente Poggi de Defensor, Adrián Vila de Nacional, Lucas Dizabella de Danubio, Matías Ocampo de Defensor, Máximo Alonso de Peñarol, Matías Arezzo de River, Juan Manuel Gutiérrez de Danubio y Maximiliano Juan Beltz de Defensor. La primera fase del grupo A, Uruguay estará jugando el domingo 5 a las 4 y media ante Chile, después el martes 7 Uruguay enfrentará a Argentina, luego el jueves 9 Uruguay jugará ante Colombia, el sábado 11 enfrentará a Paraguay y el lunes 13 jugará ante República Checa. Son los compromisos de la selección juvenil que va a participar, como decíamos, en este campeonato sudamericano, aquí cerquita nomás en la vecina orilla, en la República Argentina, un seleccionado uruguayo con otra presentación a nivel internacional. En el Jockey Club de Melo disfrutás desde que entras hasta que te vas, porque en cada jornada turfística, el hipódromo te propone las mejores carreras junto al Sistema Integrado Nacional de Turf. Aquí compiten los productos y jinetes comprobados de toda la región. En nuestra agencia central o en el hipódromo te permiten apostar y ver cada carrera. Jockey Club de Melo, donde la pasión por los caballos se siente. Cuando llega el mediodía, lo mejor para el almuerzo lo encuentra en Melo Pastas, roticería y comidas al kilo, asado, chorizos, milanesas, pollo relleno, lechón, zapallitos, pastel de carne, tartas, gran variedad en ensalada y, por supuesto, lo mejor en pastas, como ya es una tradición. Y para acompañar, refrescos, vinos finos y deliciosos postres caseros. Todo en Melo Pastas, de familia a familia. Bueno, y en las últimas horas el maestro Oscar Washington Tavares dio a conocer la lista de 23 futbolistas definitivamente que van a jugar los amistosos, ¿no? El 10 ante Polonia y el 14 ante Austria, dos arqueros, Martín Silva, Martín Campaña, los zagueros serán Diego Godín, Sebastián Coates, José María Jiménez, los laterales, Maximiliano Pereira, Gastón Silva y Martín Cáceres, Guillermo Varela, volantes, Matías Vecino, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Álvaro González, Carlos Sánchez, Cristian Rodríguez, Naitán Nández, Giorgian de Rascadeta, Nicolás Lodeiro y los delanteros, Jonathan Urreta Vizcaya, Gastón Pereiro, Cristian Estuani y Maximiliano Gómez. Esto en cuanto a la convocatoria de la selección uruguaya que va a jugar esos dos amistosos, reiteramos, frente a Polonia y frente a Austria. Convocados locales, Cristian Rodríguez y también Guillermo Varela de Peñarol, mientras que Álvaro González fue citado por parte de Nacional. A propósito de la selección uruguaya, dieron a conocer un comunicado apoyando a los Más Unidos que Nunca. Los futbolistas de la selección manifestamos nuestro apoyo y reconocimiento a los compañeros del movimiento Más Unidos que Nunca. Sabemos del gran esfuerzo y compromiso de ustedes en la búsqueda de mejorar las condiciones del fútbol uruguayo. Los futbolistas estamos comprometidos en esta dura lucha en pos de obtener mecanismos transparentes de negociación, sin corrupción, en la toma de decisiones, sin beneficiar a terceros en detrimento de los verdaderos actores de esta actividad y vergamos por un sistema digno, justo y equitativo para todos. Valoramos también la posición que ha tomado la Asociación Uruguaya de Fútbol al validar el trato en forma directa con los futbolistas integrantes del movimiento del cual nos sentimos parte y estamos seguros que este es el único camino posible para llegar a las transformaciones que tanto necesita nuestro fútbol uruguayo. Por un fútbol honesto, transparente y democrático, el apoyo entonces de los futbolistas de la selección uruguaya para con los Más Unidos que Nunca. Durante todo el año bajamos precios, hemos logrado mantener la canasta de precios bajos más importante del interior uruguayo. Desde el bazar, comestibles, artículos de limpieza, regalería general, como así también nuestra completa juguetería. Por esto y por más, solo ve los precios. Baja precios como nadie. Tu bolsillo se va a poner a bailar. ¿Y cómo? Todo en la parrilla. Y cuando decimos todo, estamos hablando de una parrillada con 30 años de atención de primera. Parrillada San Cono. El buen asado, chorizos caseros, cativelli, pamplonas, chotos, rellenas, fritas, exquisitos postres, bebidas, vinos. Y más que importante, la higiene y la super atención de la familia de Wilson. Con reparto a domicilio, llamando al 4642-3324. Pero será también un gusto recibirlos en Esteban Oviera a pasitos de Boulevard Mata. Parrillada San Cono. 30 años con lo mejor en la parrilla. Bueno, hablamos de ciclismo porque este miércoles se llevó a cabo una prueba más que tiene que ver con la organización de la Federación Ciclista de Cerro Largo y que las etapas la van organizando los equipos. En este caso, le tocó al Club Ciclista Río Branco, que a partir de este año está participando con la Federación Ciclista de Cerro Largo, pero también a nivel nacional. Lo está haciendo en las diferentes pruebas de nuestro país. Y en esta competencia nocturna, allí fue primero Cristian Pérez, del Club Ciclista Cerro Largo. Segundo lugar para Miguel Ángel Gallo, del equipo organizador de Río Branco. Tercero, Wanderlei Menchor, de Brasil. Cuarto, Michael Méndez, del Alas Rojas. Quinto lugar, Eduardo Hernández, Corredor Libre. Esto en cuanto a las imágenes que recibimos y el agradecimiento a nuestros colegas de Río Branco. Están allí entonces los trofeos de la Secretaría de Deportes para los participantes y los que llegaron en primera instancia, ¿no? Teniendo en cuenta estas fechas que se vienen realizando entre semana y por la noche, el próximo miércoles aquí en Melo se va a llevar a cabo otra prueba y esta vez le tocará organizar al Club Nacional Melo, donde tiene, entre otros, participando a Eric Fagundes, que es Corredor de Vergara del Departamento Limareño, pero que defiende al Club Ciclista Nacional Melo y que lo viene haciendo de muy buena manera. Este competidor Sub-23, que fue primero el fin de semana pasado en la prueba de los puentes allí, justamente en Florida. Allí la premiación para Cristian Pérez, el ganador de esta prueba que se llevó el triunfo, y también para Miguel Gallo, Melchor, Méndez y Hernández, los competidores, justamente, de esta prueba de ciclismo llevada a cabo allí en la ciudad de Río Branco. Cambiamos para hablar de fútbol y del Campeonato Ciudad de Melo, que es que comienza este sábado en tres escenarios, en el Salesiano, también en Erubilla y Parca Milker Prieto, partidos del Clausura 1 y 2, grandes partidos, importantes partidos del Clausura 1, como así también del Clausura 2. El 2 se va a jugar los dos encuentros en el Salesiano. A propósito, vamos a ver el siguiente informe, que nos deja ver cómo llegan a esta instancia los ocho equipos participantes. Uno de los partidos del Clausura 1, será el que protagonizarán en el Estadio Ovilla Nacional y Boca Juniors. En el Apertura y por la primera fecha, jugaron en el Estadio Salesiano, y fue victoria del equipo de Calle Suárez del Rondelo por 1 a 0, con anotación del olivareño Matías Rodríguez. Este sábado y por el Clausura 1, jugarán desde las 4 de la tarde en Erubilla, con Michael Borges, Alcides Hernández y Winston Royano, los árbitros para este compromiso. El otro encuentro por el Clausura 1, propone el juego entre Melo Wanderers y Artigas. En el Apertura, jugaron en la quinta fecha, en el Estadio Germán Baltasini, con victoria del conjunto de Calle Milker Prieto por 4 a 1. Anotaciones de Nicolás Olivera en dos oportunidades, uno de Rodrigo Alanís y el otro gol de Fabricio Barrera. Para Artigas, anotó César Olivera. Este sábado se volverán a enfrentar, pero en el Parque Milker Prieto, los árbitros Pedro Correa, Washington Vásquez y Wilman Caltas. Por el Clausura 2, se enfrentarán Sauce Universal. En el Apertura, jugaron en la primera fecha, en el Estadio Arquitecto Ubilla, y fue victoria del conjunto de Rino Lucas, por 1 a 0, con anotación de Nicolás Perdomo. Por el Clausura 2, se enfrentarán el sábado a las 2 de la tarde en el Salesiano, con el arbitraje de David de Techera, Jorge Martínez y Wilson Silva. El otro encuentro del Clausura 2, lo jugarán con Ventos y San Salvador. En el Apertura, se enfrentaron en la sexta fecha, en el Complejo Osmar Huguet, con victoria naranja por 3 a 1. Anotaciones de Ángel Morales en dos oportunidades, y Henry Sousa. Para San Salvador, anotó Zacarías Pardiñas. Mañana y por el Clausura 2, jugarán en el Salesiano a partir de las 4 de la tarde. Impartirán justicia Wilson Silva, Jorge Martínez y David de Techera. Bueno, así se dan o están planteadas las cosas para el comienzo del Clausura 1 y 2 del Campeonato Ciudad de Melo, que después de esto, como decíamos hoy más temprano en el Segundo Noticias, se vendrá a la liguilla. Van a participar 4 equipos, los 3 primeros de el Clausura 1 y también el ganador de el Clausura 2. Antes de ir a la pausa, ¿qué les parece si vamos a ver esta jugada que realmente se viralizó? Porque fíjense lo que pasa. Esto pasó en el fútbol español. Se estaba terminando el partido, el centro y en el gol, el árbitro, cuando iba entrando la pelota, pitó el final del encuentro. Vean ustedes cómo se le vino a la gente de color amarillo, ¿no? El equipo que convierte el gol, allí está, el árbitro tiene la potestad de cuando llega el minuto, terminar el encuentro. Justo allí, y todavía un defensa que la tocó hacia atrás, fue el delantero, convierte el gol, pero el árbitro había pitado en el momento que iba en el aire la pelota. La discusión que se le formó a este árbitro, que seguramente no va a arbitrar por un tiempo, ¿no? Producto de lo que pasó, el otro equipo, digamos, que recibió el gol, se fue tranquilo, porque el árbitro no cobró ese tanto, del cual sale perjudicado el equipo amarillo y negro. Allí están hablando permanentemente los jugadores con el árbitro y también con el asistente que se le acercó. Momento de hacer una nueva pausa. Cuando retornemos, vamos a hablar de el Cerro Largo Fútbol Club, que ya está en Maldonado, para volver a jugar, en este caso, frente al Deportivo, este sábado, cuatro y media, por la fecha número 24 de la segunda división profesional. Espérenos, que ya vamos a retornar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!